guanime guanime de harina de trigo con bacalao guisau guanime fácil de hacer ricos guanime con harina de trigo fácil de hacer bacalao guisau miren que delicia con mucha cebollita mucho sofrito tomate bacalao guisau miren que rico bacalao guisau con guanime miren que delicia que rico bacalao guisau suscríbase denme like y compartan mis videos bacalao guisau rico y delicioso con guanime Gracias.